Y acá Laura llega exactamente a la cifra que ayer apareció, dando cuenta de que su investigación, por supuesto, que está en lo correcto, son la magnitud del presunto fraude, eso es lo que les quería leer, asciende a cifras que superan los 30.622 millones de pesos, monto que aún está bajo escrutinio judicial y que puede aumentar con base en nuevas diligencias investigativas. De hecho, una fuente judicial en entrevista con esta autora confiesa que al cierre de este libro, ese monto ya superaba los 36.000 millones de pesos. Laura Landaeta, aquí presente para conversar con nosotras y nosotros sobre esta nueva información de reformalización a la exalcaldesa de Maipú. Laura, ¿cómo estás? Bienvenida a la voz de los que sobran. Hola Ale, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Acá estoy, gratamente sorprendida en un país tan desigual donde la justicia no existe y que generalmente funciona detrás de nosotros, detrás de los periodistas. Tenemos que nosotros armar revuelos para que la justicia cae a su pega. Por suerte, en este caso, al parecer lo va a seguir haciendo. Me atrevo a aventurarme a decirte que esta cifra de 30.600 millones de pesos debería duplicarse antes del fin de año. ¿Duplicarse? No, no, no lo cuento como anticipadamente. Laura Landaeta, ¿qué estás diciendo? ¿Por qué? ¿Por qué de dónde? Quiero el dato. ¿Por qué crees tú que esta cifra se va a duplicar? Es un montón. Debería dejarse, si la fiscalía hace bien su pega, por una razón muy simple, en la formalización actual y en la que se va a reformalizar el 22, no se consideran los contratos que están hechos de manera fraudulenta como parte del dinero defraudado y debería considerarse. No significa que al duplicar la cifra ese doble de dinero esté en las arcas de Katy Barriga. No necesariamente, porque acá hay una colusión para defraudar donde distintas entidades, distintas empresas, distintos organismos se han beneficiado. No es que todo el dinero esté en el bolsillo de Katy Barriga o en criptomonedas de Joaquín Lavinijo. Hay una parte importante de esta defraudación que se está investigando que efectivamente está en propiedad de ellos, o debería estarlo, es labor de la fiscalía demostrar cómo. Creo que las criptomonedas ya nos entregaron un buen antecedente para llegar a esto, pero hay otra parte en la que se han beneficiado otras personalidades, otras empresas, otras instituciones pertenecientes a Lopus Day, ligadas a la UDI. O sea, aquí es una defraudación donde participan distintos actores. Pero calculando, al menos yo con la investigación que hice, deberíamos duplicar esta cifra en el corto plazo. Me parece tremenda la información que nos entrega Laura, pero confío plenamente en ella porque ya leí el libro, así que confío plenamente en esto. A mí me gustaría, querida Laura, que nos explicaras un poco cómo se llega a esta cifra, porque es muy importante lo que tú dices. No significa que cada peso esté en el bolsillo de Katy Barriga, sino que hay una especie de maquinaria en la que estaría también bastante involucrada la familia Lavín, que tiene la Unión Democrática Independiente, la UDI, ¿verdad? Para defraudar a los municipios y poner en distintos lugares el dinero, digamos que el acento en un clientelismo bastante claro, ¿verdad? Según lo que yo he leído en el libro, pero me gustaría que lo explicaras tú, ¿verdad? Y además hacen como unos juegos engañando al Consejo Municipal y entregando información bastante falsa, falsificando instrumento público, que de hecho es uno de los delitos de los que acusan a los que también están junto a Katy Barriga acusados por esta misma causa, Laura. Explícanos un poco esa maquinaria para defraudar. Mira, existen distintos tipos de defraudaciones con distintos rangos, desde algo tan básico como comprar un insumo, ahora que viene el 18, hay que hacer una fiesta de fiestas patrias para los trabajadores, compremos empanadas, empanadas que en esa época costaban una luca, 1.200 pesos, estamos hablando del año 2017, que las venden a un valor cercano a 3.000 pesos, las cotizan a ese valor, o sea, ya casi triplican el valor de simples empanadas. Y uno podría decir, bueno, son, no sé, 2, 3, 5 millones, ¿no? Es un gran robo, ¿cachai? A lo mejor eran empanadas de muy buena calidad, qué sé yo, pero si a esto tú le sumas licitaciones hechas a dedo, a pulso, donde se benefician empresas, en este caso, una de ellas en particular de luminaria, ya que estamos tan de moda con el tema de las luminarias, de socios y accionistas de Odebrecht en Chile, cuando se supone que Odebrecht en Chile no tuvo lazo, no tuvo corrupción, ahora nos damos cuenta que sí, y al dedo se ganan licitaciones de miles de millones. Entonces, es un rango de defraudación que va desde lo pequeño hasta lo más grande. Y en este rango de defraudación, una de las cosas que se utiliza también, y es la razón por la que yo majaderamente hablo de Cati Barriga como una inculpada, y no como una presunta inculpada, porque los tecnicismos no me gustan en absoluto, y ya está demostrado con peritajes, que efectivamente se falsificó instrumento público, es justamente esto, los municipios tienen boletas de garantías, que es lo que asegura que cuando una empresa va a hacer un trabajo, existe una plata guardada dentro del municipio, que no se ha gastado en nada más, y que le asegura a esta empresa que le vas a pagar, para que no quiebren, sobre todo pensando que muchos trabajos los realizan PYME, los trabajos de aseo, etcétera. Exactamente. Entonces, lo que hacen con estas garantías es borrarlas así, a cara de palo, con goma de borrar, sobreescribir los valores, al sobreescribir los valores, recortan plata de ese fondo, y esa plata se gasta en otras cosas. O sea, no solamente es una falsificación de instrumento público, sino es una evidente muestra de fraude al fisco. Entonces, en el caso particular de Cati Barriga, está demostrado la manipulación de más de seis boletas de garantía, lo que significa que es una manipulación, más allá de los montos, reiterada. No es una acción que se realizó una vez por desconocimiento. Es un modus operandi para defraudar al Estado, y en este caso en particular, al municipio de Maipú. ¿Por qué hablo del Estado? Porque muchos de los dineros que se utilizaron fraudulentamente en Maipú, son dineros que provenían del Ministerio de Educación, y que eran para mejorar la calidad de los colegios más vulnerables de Maipú, donde muchas veces ni siquiera había una tiza para el pizarrón. Evidentemente no vamos a hablar de papel higiénico en los baños, ni de infraestructura decente. Había colegios en los que los alumnos comían con ratones presentes. Se habían pagado fortunas en desratizaciones, desratizaciones que no se hicieron, y que además no había por qué pagarlas, porque para eso la municipalidad tenía un ente preocupado de hacer esto. Es realmente súper violento lo que hicieron. Lo que hicieron, por ejemplo, con la tercera edad, con las personas con enfermedades preexistentes, que tenían su farmacia ciudadana, que funcionaba, donde podían comprar sus medicamentos a un precio razonable, producido, o sea, entregados por Cenabás, donde los medicamentos realmente tenían un valor que no vemos en el mercado, y en vez de surtir esa farmacia ciudadana, lo que hace la administración de Cati Barriga, copiando y emulando el ejemplo de Joaquín Lavín en Las Condes, es entregarle esta licitación a una cadena de farmacias perteneciente al Opus Dei, que te vende los medicamentos más caros que Cenabás. O sea, ¿por qué los vecinos de Maipú tuvieron que pagar más caros medicamentos a los que podían acceder de manera más barata? Es una maquinaria de defraudación la que ha hecho Cati Barriga en Maipú. Yo, en esto soy súper tajante, es Cati Barriga y Joaquín Lavín, hijo. Así lo está demostrando la justicia, y espero que a esta reformalización de Cati Barriga la acompañe a la brevedad, para poder tener un mínimo atisbo de credibilidad de parte de la Fiscalía, una formalización en contra de Joaquín Lavín, hijo, y posteriormente una en contra de Joaquín Lavín, padre también. Muy interesante, Laura. Confirmo, además, que en Las Condes no hay farmacia popular, a pesar de todo lo que decía Lavín, padre, que siempre alabó a Jaude por las farmacias populares. En Las Condes no hay farmacia popular. En Las Condes está el mismo convenio al que hace referencia Laura, que es con una farmacia que pertenece al Opus Dei. Oye, y por eso quiero irme al tema de Lavín, hijo. Lavín, hijo, que es diputado, que debería estar, por supuesto, en el Congreso, sin embargo, parece que pasaba muchísimo más rato en Maipú. Mira, Eguicel Morales dice, Ale, creo que hasta agredía a mujeres por celos. Bien cuma, dice. Se refiere un poco al actuar de Cati Barriga. Pero esta presencia de Joaquín Lavín, hijo, en el municipio de Maipú, es bien conocida, ¿no? Generaba estos problemas de celos que, como básico nos parece, ¿no es cierto? Pero también generaba muchas cosas. Porque tú describes en el libro también que el problema acá es que, para poder actuar de esta forma, el municipio delega en otros departamentos donde los directores sí son de confianza, tanto de Cati Barriga como de Joaquín Lavín, hijo. Y ahí es donde me quiero detener, ¿no es cierto? Entonces, por eso pueden hacer esta defraudación engañando tan fácilmente al resto de los funcionarios. Porque como que traslada la responsabilidad de un departamento a otro departamento para tener un cargo de confianza ahí. ¿Es así, Laura, para que nos explique un poco cómo funcionaba eso? Sí, lo que hace la administración de Cati Barriga, como bien tú dices, es generar un universo paralelo, al estilo Marvel. Ella tenía su propio universo paralelo, su metaverso, donde funcionaban distintas autoridades haciendo el trabajo que ya estaba institucionalizado y reglamentado por transparencia para todos los municipios del país en personalidades externas a la administración. ¿Cuál es la idea? Si tú tienes un supervisor, una persona a cargo del área de control en un municipio que no obedece a la administración actual, tú garantizas que esa persona va a velar por los recursos. ¿Qué es lo que hizo Cati Barriga? Creó una persona a cargo del área de control que viniera de su propio círculo cercano, que tuviera un nombre diferente, pero que ejerciera la misma función. Entonces, cuando los funcionarios de cuna, digamos, los funcionarios de verdadera administración pública de Maipú intentaban dejar al descubierto estas situaciones o intentaban pasar por encima de estos fraudulentos cargos para ejercer su función de investigación y de cuidado, de probidad, se encontraban con amenazas, con malos tratos, con denuncias internas. Era muy frecuente, es muy frecuente que la derecha siempre busque como argumento la acusación de maltrato inexistente, con pruebas falsas para tratar de bloquear la gestión transparente de algunas personas. En el caso de Maipú, la amenaza era mandarte, que era como mandarte a Siberia, era mandarte a trabajar a Esmapa, que es la empresa de donde viene la famosa Esmapina, la peluche de esta mujer. Claro. Te mandaban a Esmapa, era como mandarte a Siberia, así como tú estás metiendo mucho ruido, ándate a trabajar allá, a una oficina, debajo de una fuente de agua, que nadie te hable, que no tenga internet, etc. Entonces, había tanta presión encima de los trabajadores que se pudieron suceder situaciones irregulares sin las denuncias que uno hubiera esperado por estos organismos de control. Sin embargo, y esto es lo grave, sí se hicieron denuncias y se hicieron varias y la Contraloría hizo oídos sordos en ese momento a varias denuncias. Y acá yo me remito a algo que señala una de las imputadas que es Andrea Monsalve. Ella dice que en su calidad de cuidadora del hijo de Cati, porque a ella le pagaban por hacer eso, por cuidar al hijo de Cati. A la Andrea, que era periodista de Mega y ella se la lleva a trabajar, ¿no es cierto? Era productora de Mega, claro, y ella le dice que falsifique su título, eso es lo que denuncia Andrea Monsalve en su declaración judicial y Andrea Monsalve le hace caso y lo falsifica y ahora ella está también imputada. Pero más allá de eso, Andrea Monsalve cuenta que fueron varias las reuniones entre el ex-contralor Jorge Bermúde y Cati Barriga en lugares que no son apropiados al trabajo de gestión de la Contraloría. No fueron reuniones generadas por transparencia ni tampoco en la Contraloría, sino en cafés del sector de Santiago Centro. Lo que podría dar a entender que podría existir, digamos, eventualmente algún tipo de abuso de poder en relación a encubrimiento con las denuncias contra Cati Barriga. De otra manera, no se explica que haya habido tantas denuncias funcionarias en contra de la administración de Barriga y que recién después de que termina su mandato y cuando el alcalde de Maipú se hace parte en una denuncia por mala administración, nosotros nos podemos enterar de cosas que habían sido denunciadas por la prensa, que también habían sido denunciadas por funcionarios y sobre las que Contraloría no hizo absolutamente nada. Entonces, el otro día el Contralor contestaba en el ciudadano, el ex Contralor, diciendo que se mentía sobre su calidad de encubridor de Cati Barriga. Yo creo que él, como ex funcionario público, con un cargo además de tanta relevancia y de tan alto sueldo, lo mínimo que debería permitir es una investigación seria al respecto de las denuncias. Eso por una parte, pero por otra parte también uno se pregunta ¿quién puede hacer esa investigación seria? Si tenemos una fiscalía que va detrás de nosotros. Y no delante de nosotros como debería funcionar la justicia en un país democrático. O sea, si no fuera por tu libro, a veces yo, a veces te juro, te juro que dudo que se hubiese hecho la investigación hasta el final. Tengo, a mí me entra la duda y creo que se ha hablado poco de cuál es la participación del diputado Joaquín Lavín. ¿Por qué? Porque resulta que en algún momento, si esto sigue el curso en el que va, debería en algún momento Joaquín Lavín ser formalizado también como parte de esta maquinaria para defraudar. Entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué es lo que viste tú? Y a mí me sorprende que se hable tan poco de la participación de Joaquín Lavín cuando al parecer él es parte de esta maquinaria infernal para defraudar. Yo creo que acá también hay una cierta conveniencia de parte de la UDI que se niega a reconocer que los liderazgos hoy día están tan en tela de juicio de la ciudadanía que no puede ser liderazgos corruptos y lamentablemente es un partido que tiene un historial de corrupción muy grande. Y creo que en honor a la transparencia y la mejora de la política en Chile lo que ellos deberían hacer es reconocer que aquí hay una persona que actuó de mala manera y alejarlo de su fila y condenarlo y castigarlo en algún momento hace muchos años también fue una investigación que hice yo en la Nación Domingo cuando trabajábamos con la Ale contra Maximiliano Razuri porque Maximiliano Razuri también diputado de RN había malversado fondos públicos y RN después ante la evidencia no tuvo más que sacarlo de su fila sacarlo del Congreso etcétera creo que la UDI le debe al país ese liderazgo transparente o esa prueba de transparencia con respecto a Joaquín Lavinijo existe el antecedente yo tengo varias copias de ello y la fiscalía también de Joaquín Lavinijo entregando directrices en la municipalidad de Maipú dando órdenes haciendo exigencias de pagos de despidos o sea él era el administrador de la municipalidad junto a su esposa y en su rol de diputado no tiene ninguna justificación él debería controlar que los municipios funcionen de manera transparente y no estar controlando las platas y el funcionamiento de los municipios o sea es totalmente arbitrario y es bastante ilegal lo que él hizo entonces en algún minuto la UDI se tiene que pronunciar yo les puedo contar que a mí se me han acercado algunos líderes un poco más jóvenes de la UDI un par de ellos me pidieron consejo incluso cuando yo estaba a punto de sacar el libro onda oye tengo que alejarme de las figuras de quien la vino o sea si tú realmente querés demostrar probidad y querés demostrar que tenías un liderazgo que es facho pero que por lo menos es no sé consecuente aléjate cachai porque te estás acercando a una persona que está en un nivel de corrupción altísimo hoy día ayer me volvió a llamar la candidata a alcaldesa por las condes Catalina San Martín si no me equivoco es el apellido que era concejala de Evópolis y ella tomó todas las denuncias contenidas en mi libro que son graves en contra de Joaquín Lavin Padre y como es abogada está gestionando un escrito judicial para que se investigue Joaquín Lavin Padre porque en las condes pasa algo que es aún más grave que en Maipú que es que se borraron contratos del portal de transparencia o sea uy pero eso es muy grave es tan evidente es tan evidente la forma de actuar defraudatoria y arrogante de estos liderazgos tóxicos que tiene que terminar o sea en algún minuto se le tiene que poner el cascabel al gato y aquí tiene que ser investigado Joaquín Lavin Padre y también Joaquín Lavin Hijo mira había alguien por ahí que ponía que el libro debería ser utilizado como material para para que la gente antes de votar de hecho por ejemplo a mí me llamó la atención Andrea Díaz Troncoso administradora municipal en el mandato de Barriga y que habría dado instrucciones directas de manejo de presupuesto según consta en el expediente judicial ejerce hasta hoy como directora jurídica de la municipalidad de la reina municipio controlado por renovación nacional cargo y costenta desde 2019 su premio luego de ser administradora municipal de Maipú haciendo ojos y oídos sordos a todo lo que pasaba a su alrededor si es que no también cómplice si es que no también claro entonces es interesante porque antes de votar si yo diría usted trata de leer el libro que vamos a regalar hoy día un ejemplar de este libro también ay que bueno si con el hashtag gana con la voz ustedes pueden participar del sorteo del libro no vale no vale porque yo me lo quiero llevar y no puedo no este es mío no vale no vale pero y la dice la maquinaria no para nunca en la UDI Elizabeth Sánchez esta mujer debería estar en prisión preventiva sin embargo está en su casita no le va a pasar nada y seguirá todo igual Laura Adriana Ojeda Negroni la justicia está privatizada Gloria Galvez lo que cuesta entender es el comportamiento humano tan inmoral Londra dice gracias Laura por tu trabajo Sabín Carnera en estas elecciones se debería usar este libro ahí estaba para enseñar a los votantes para no elegir a la derecha nunca más en Linares el alcalde Mesa hace exactamente lo mismo Gloria Galvez dice su propio universo con su propia caja chica aunque de chica nada era un cajero automático bien llenito Felipe Ollanguren la UDI el partido que lidera el ranking de corrupción en Chile punto y Mariela Conejeros Daza en un Chile utópico si la Katy se fuera a la cárcel juro que se creería la protagonista de Orange is the New Black o podría ser The Pink is the New Black sí Pink is the New Black claro hay algunos comentarios de nuestro público Laura no sé si te te inca dar un mensaje final como sobre todo pensando en que ahora en octubre vienen las próximas elecciones municipales ¿verdad? pensando en eso y por supuesto como escritora como periodista como investigadora de esta maquinaria que lamentablemente ha estado funcionando en distintos municipios del país mira más del 60% de los municipios de Chile están siendo cuestionados por Contraloría y por el Poder Judicial eso es una cantidad muy alta eso sin contar que tecnicismos permiten liberarse a varios otros de estas denuncias a través de estos espacios que quedan en la nebulosa pero que se justifican legalmente tenemos leyes que son deficientes y eso está claro y lo vemos cuando vemos la situación por ejemplo de Daniel Jadwe versus la situación de Catibarriga tenemos además sistemas de definición de nuestras autoridades sobre todo en el campo jurídico que no corresponden no pueden estar los parlamentarios señalando al dedo en sus comisiones quienes pueden integrar o no integrar una corte de apelaciones o ser abogados integrantes de la corte suprema porque esos mismos vicios van generando que se politice la justicia cuando la justicia debería ser total y absolutamente autónoma ¿cómo cambiamos estas cosas? ¿cómo cambiamos nuestra ley de transparencia para que sea más efectiva nuestras unidades de control de transparencia para que sea más efectiva? ¿cómo incluimos a la ciudadanía? hoy día pensábamos estábamos hablando de políticas de transparencia en una reunión en la mañana en X lugar y pensábamos ¿cómo la ciudadanía puede ser parte de estos procesos de transparencia? ¿cómo le podemos entregar las herramientas antes de tiempo que no tengan que esperar con estos tecnicismos los 30 días o los 20 días de respuesta de transparencia de la información? ¿cómo mejoramos estos mecanismos? la única manera es eligiendo a gente idónea a gente transparente y a gente que no tenga historias previas de corrupción ni que tenga manejos oscuros dentro de la política y para eso conocimiento es poder siempre lo hemos dicho hay que saber hay que informarse aunque a veces parezca una lata mientras más sepamos más poder tenemos para cambiar las cosas y al final nosotros somos los únicos que lo podemos hacer si nadie más lo va a hacer los demás están todos muy cómodos con esto absolutamente de acuerdo contigo Laura lamentablemente concuerdo contigo en este tema y yo como tú también quiero dejar un mensaje de esperanza yo sí creo que se pueden cambiar las cosas y que el conocimiento es poder la información es poder nosotras somos periodistas con Laura y en eso creo que estamos muy convencidas de que la información es poder mientras usted conozca las cosas que pasan en este país por supuesto que esto puede combatirlas con mayor certeza con datos reales un abrazo para ti Laura muchas gracias por estar esta mañana en la voz de los que son cariño chiquillo gracias por este contacto un abrazo chau chau y recuerde que no puede ganar temas de nuestra democracia ha sido la ausencia pluralismo y diversidad en los medios de comunicación cuando uno ve muchos medios y periodistas oiga que agachan la cabeza es penoso ustedes tienen una audiencia que no es la audiencia tradicional que yo siento que necesita saber el Chile que tenemos que existan medios espacios como la voz de los que sobran no de los que sobran la voz de los que dicen la verdad y que luchan por la justicia no solo es importante sino efectivamente contribuye a fortalecer nuestra democracia y sigan siendo los periodistas que son valientes corajudos no teniéndole miedo a enfrentarse a los poderosos aporta y hazte parte de la comunidad con este link que está en la descripción ¿Aún no eres parte de la comunidad de la voz de los que sobran? Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas todos los días de lunes a viernes el matinal de la voz de los que sobran disfruta de contenido exclusivo entrevistas y mucho más apoya al periodismo independiente dale like suscríbete y activa la campanita participa en nuestras transmisiones en vivo y comenta podrás revisar los momentos destacados de la semana y mucho contenido de calidad